Ellos dicen ser lo más reales hasta la muerte y se te miran por un peso Gorro por la de nadie, honor y alto respeto hasta después de muerto Todo comenzó en New York City, por eso cuando tú me ves I'm always fresh and lit All these bitches wanna suck me like a titty, será por lo que cargo adentro de estos Mike and Mary No corro por la de nadie, saco la clock en el party y a correr everybody Todo el equipo tiene cash and carry, Jordan no hubiese sido Jordan sin Sky, sin Sky, no Aterrizamos en Miami, sabes la que hay, 600 por la Z, Daddy, pregúntale a Bright Ojos chinos sin ir a China, yo siempre ando high, la muña del Pablo de Miyagi, Varence en bonsai Navegando por la ciudad en este Rolls Royce, con un peñón diamante negro igualito a Joyce Por el mundo vacacionando, chillin' con los boys, y una gata de Turks and Caicos, de ojos turcois Them hoes love my boys, make they pussy moist, como dice GC nigga, I'm the gangsta's choice Por más que griten cabrones, acá no llega el noise, llegaron los tiburones, recónganse los cois Jordan no viasío, Jordan sin Sky, y Nueva York sin mí, besé en la mano, llego papi a romper este beat Alcan me llamó que no abusara, pero como así, soy la única cabra de los trape de NYC Hablan de mí, pero pa' qué, pa' después estar mamando, hablan de calle, pa' después estar divariando Cuando yo me muera, muere el trap, no tengo opinando, la maldita para de esta mierda, respeten los rangos Andamos ruling, tengo guni, que tiran por mí, que la pongo en china, si es de calle, pa' que siente el kill La cien de tres tiramo' y te aplomeamo' y nos vamos de ahí, pregúntale a Shhh como gritaba cuando lo prendí No corro por la de nobody, saco la clock en el party, a correr everybody Todo el equipo tiene cash on carry, Jordan no hubiese sido Jordan sin Sky No corro por la de nobody, saco la clock en el party, a correr everybody Todo el equipo tiene cash on carry, Jordan no hubiese sido Jordan sin Sky Soy Capric очер, me gusta el invierno, crece la masa sana, por eso no duelemos Y tú te en olla y pesando en dos besos No es normal, tú tienes que estar enfermo Se ponen tiernos y no hay patillas Mírame a los ojos a que estén caquillas 2010 fue una pesadilla Pase pile lucha, na me la canilla Ahora estoy afuera con una manilla Gorra de los yankees, timbre la amarilla Con un culo nuevo, cero millas Miña es más rosada como una barquilla Me siento cabrón, flow la maravilla No le llego a puya, yo estoy dando estilla No le llego a puya, yo estoy dando estilla Tu vida aquí vale una perco Más caras de cinco pesos Una pasola y una treco En pleno luz del día Nega, aquí estamos como RT Yo parado, encima 10 Soy el último que tú vas a ver Tú lo escuchas todos los días Dile que es free fulano Pero no ponen ni un centavo Pa' pagar abogado Tú lo escuchas todos los días Rest in peace, mi hermano Pero no han hecho ni un carajo A los que lo mataron Capo, everybody know that Capo was a stepper Catch me in the club Got the clock in that fiesta I sold them rocks When I was up the block by la macuata Shit, I sold it all Even had the blocks around my teca This agua on my neck Got me looking like a lava mano Mi gente sabe que alca That's my mano I'd have spent a hundred thousand Just for my container I don't know how many bottles We did in La Morena Cuarente in my pantalón I'm a grown man, I stand alone Ocente on the watch I spent another bend in gran and stones Nigga from the Casa Rios with the million dollar fancy homes All the odds I been beating you should tell him that the champ is home I've been outside with my tothons Selling pies like it's Papa John Catch us in them fancy rides We looking fly with them Rocky charms We got them choppin' arms We got them choppin' arms I'm thinking that I choppin' arms Boom, 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 boom Oh shit, it's Jada No corro por la de nobody Saco la clock en el party A correr everybody Everybody Todo el equipo tiene cash and carry Jordan no hubiese sido Jordan sin scatty Sin scatty No No corro por la de nobody Saco la clock en el party A correr everybody Everybody Todo el equipo tiene cash and carry Jordan no hubiese sido Jordan sin scatty Sin scatty Vamos Gracias por ver el video.